¡Hola! Somos Swandering Trotters Y te vamos a enseñar como en 2021 no es tan difícil viajar como pensabas Así que si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal porque empezamos Espera, ¿le has dado ya el botón de like? ¡Venga, dale, que nos vamos! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! Después de 65 kilómetros, estamos en Calla Fás Calla Fás está situado al oeste de Peloponnesos en la provincia de Chacaro On nos a dit que c'était un endroit très touristique l'été pour ses activités nautiques, son spa et ses plages aux alentours Je l'imagine vraiment pas, parce que là... Bah, comme c'est l'hiver et qu'on est en plein confinement J'ai l'impression qu'on a tout le lac pour nous Même si c'est pas vraiment pour le lac qu'on est venu Et pourquoi on est venu ? Moi je sais pas, c'est toi qui m'as venu ici Bah si, on va voir On va voir Et on est prêts pour aller On est prêts pour aller Et ahora... Vamos a hacer algo que parece un poquito illégal Pero que todo el mundo hace, ¿vale ? Que no es solo porque somos nosotros On va dans un endroit qui est fermé en hiver Qui est que accessible en été normalement Et il faut payer Et l'hiver il ferme les grilles Et du coup bah... On va faire un truc un peu illégal On va voir 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 Dans les grottes de Kayafas Ce sont des termes d'eau chaude Genre l'eau est à 30 degrés à peu près C'est pas super chaud là Ça va c'est cool Je pense que 32, 34 même Mais par contre ce qui est incroyable avec cet endroit C'est qu'en fait c'est un endroit qui est dans la mythologie grecque Et depuis l'antiquité les gens venaient ici pour se soigner de maladies comme la lèpre Et aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement que vraiment ça aide pour les rhumatismes et les maladies de la peau C'est des maladies de la peau tu vas faire soigner ? C'est des maladies de la peau tu vas faire soigner ? L'eau est super azul et super bonita Uy ! Je ne fais pas de pied parce que je suis une enana Je dois quitter C'est ça de la grotte Mira le thermométro A ver si se ve 22 de febrero estamos Y hace 23 grados En las termas que estamos en la montaña Y ahora me digo Y si lo meto en el agua Puedo ver la temperatura del agua Así que estais preparados para saber No se si va a funcionar Pero yo lo intento Ah, se sube Mira, mira, mira como sube No se si lo veis Está subiendo Wow Está a 34 grados Osea que nos estamos bañando en un agua termal de 34 grados Esto es increíble Que guay que hayan dejado aquí el thermométro Estos guillados, de verdad Que majos L'eau n'est pas très chaude Elle est chaude Mais... Mais du coup Il se froid un peu On avait entendu que Déjà les dieux viennent se soigner ici Et là De coup Non, peut-être qu'on devienne des dieux après ça Non Peut-être Peut-être En tout cas Elle est super cool Parce que On dirait qu'elle est radiactiva Acabamos de salir de l'agua Y mientras nos secamos Vamos a ir a dar una pequeña vuelta Por el Centro Thermal Apagamento Sinceramente Yo No vendría nunca pagando a este sitio Cuando tienes la cueva esta Increible y super bonita Al lado Gratis Vamos a decirlo Y no sé tú Nadine Pero yo Este sitio Lo encuentro un poquito raro C'est vrai que C'est super bloc Vous vous en pensez quoi ? Dites nous en commentaire Est-ce que vous aimeriez payer pour ce spa ? Ou est-ce que vous viendriez comme nous Un peu de manière illégale En se sautant la barrière ? Je viens d'avoir une conversation Avec un local Et il me a dit que Desde hace 8 ans Esta casa se quemou Entonces Cerraron Las termes Para uso privado Ellos ponen Como excusa Que cuando se quemou Cayeron rocas Porque se había quemado Toda la montaña Han puesto esos carteles De prohibido bañarse Porque caen rocas Diciendo a la gente Que es peligroso Pero que Nunca han caído Ninguna roca Que solo lo hacen Para poder privatizar El centro termal Los locales Aquí son super simpaticos La verdad Que está haciendo ? Le voy a enseñar esto a Francia Nadine Ilégal Les locales ici Son génial Ils viennent de nous amener Un bout de gâteau Les épinards Qui sont faits Avec Des produits organiques En Grèce C'est bon Moi j'ai déjà mangé bien C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Non c'est bon C'est bon Tu as pases Tu as 놀�oohes Nadine no sé cómo puede traerlo con esa persona, yo no puedo. Creo que mi cabeza está planeando como hacia la luna, no un poco más lejos. Y es muy divertido, porque no entiendo casi nada ahora mismo. Nadine está intentando hablar con alguien en inglés. Yo no podría. Hola. Yo intentaba hablar antes y no podía, así que si quieres, tienes tú algo, yo no puedo. ¿Puedes decir algo? El gato a los espinadores es súper bueno. Es muy bueno, francamente. Los espinadores grecales... Es cool, ¿no? Es bien. Es algo biológico, orgánico. ¡Miquel! ¡Gracias! 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 Entonces, piloto, ¿cómo está sucediendo este vuelo? ¿Puedo hacer el vuelo? ¿Puedo hacer el vuelo? ¿Cuáles son las condiciones météoras? ¿Cuál fue el vuelo? El vuelo a un tiempo, llevé un té y lo dejé ahí y le dejé pasar por 5 minutos la batería. No, no, es como un vuelo. Es el primer que ya se hizo. ¿Tienes un vuelo? ¿Tienes un vuelo a un tiempo? No. ¿Tienes que ha hecho la video? No, 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 no. ¿Puedo parar de comer? Oh Dios mío, he comido tanto que no puedo ni respirar ni moverme ni nada. Oh Dios mío, estoy muy gorda, Dios mío. Después de ese súper, súper pastel de espinacas que nos comimos ayer, nos hemos levantado medio mareados. Bueno, eso y que ayer creo que nos comimos todas las resistencias de comida y chocolate para los próximos dos meses. Creo que necesito un baño para poder espabilarme. Y qué mejor que bañarme en unas supertermas. Entonces, bueno, creo que Nadine está ahí intentando hacer una foto bonita. Así que creo que se la quiero. Así que... Uh. Menos mal que me he espabilado un poco. Porque menudo día ayer, madre mía, con este pastel de espinacas, yo al final, creo que como las espinacas mágicas. Fue una noche súper relajada. Yo me comí todo lo que había en el camión. No. Sinceramente me he tenido que venir a bañar antes de conducir porque no sé, no sabía si iba a ser capaz de poder conducir después de la experiencia de ayer. Hoy no voy a comer todo el día porque creo que había comido demasiado. Porque, no sé, se lo llevaba en el camión. Porque me lo llevaba en el camión. Y, bueno, una vez más con mi co-pilota favorita. Nos vamos. Acabo de darme cuenta mientras iba a arrancar que hay un papel que alguien nos ha dejado aquí. Es un papel de la policía turística. Y dice que no podemos estar aparcados aquí. Se interdit la red de estacionar vuestro vehículo de la zona marquée con PI 40. La infracción es posible de haber un amont de 80 euros. Y el retiramiento de la placa de matriculación y la identificación del vehículo. ¡Oh! El camping se interdit en el lío público. La infracción es posible de haber un amont de 300 euros. Es un aviso de multa. Dicen que podemos pagar desde 80 a 300 euros. Creo que la policía aquí es muy simpática, que nos ha dejado solo un papel. Ni siquiera ha llamado a la puerta. Creo que lo dejaron anoche, cuando dormíamos. O no sé, cuando estábamos en las termas, quizás. Pero bueno, en todo caso, papelito. Primer papelito de la policía en Grecia. Bueno, aquí el final de la vídeo de Callafas. Si t'as aimé, me ha like. Si t'as pas aimé, me ha like, quand même. Mais surtout, suscríbez-vous. Parce que, aujourd'hui, on est à Callafas. Mais demain, sûrement, on va être allá. Donc, 3, 2, 1... Fin de la vídeo. Barbaroaaao ... ... Linh ... Gracias.